Hace dos años que te entregué todo mi cariño En una noche igualita esta, llena de estrellas Hace dos años que te entregué todo mi cariño En una noche igualita esta, llena de estrellas La hermosa luna que nos miraba quizás bendijo Pa' que mi vida junto a tu vida siempre estuviera Y te de querer mi vida siempre la misma manera Pa' que sean todas las noches como fue la noche aquella Pa' que sean todas las noches como fue la noche aquella Uy, uy, uy ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Bien!